Dios les bendiga hermanos, Dios les bendiga más quien vive en esta casa y a su nombre tenen gloria, tenen gloria, el diés por de la gloria bendimos a lavar al Cristo de los pies bendimos en el nombre de Cristo Jesús sean todos muy bienvenidos a la casa de Dios donde todo mundo bendiga a lavar y en el nombre de Cristo Jesús si hay envío en nuestro, sean bienvenido a la casa de Dios siéntanse privilegiados de estar en la casa de Dios en esta hermosa tarde gloria a Dios, aleluya vamos a cantar unos cantos conocidos para adorar en el nombre de Cristo Jesús en esta hora, poderoso Dios, aleluya y no Cristo a este mundo gloria a Dios, aleluya y no dará esa nación y libertad a mi es contigo y en la defensa de la juventud de Dios y en el cielo, con el cielo y con el cielo No bailarán, en el mar No se olvida, no presión y sangre Por el momento vas a robar Y veo gozando más A que tu alma penetrará No puedo gozar más, no quiero creer No bailarán, en el pasado va Tengo un cambio de condiciones Tengo un cambio de condiciones Tengo un cambio de paz A los serientos y a los miembros Ven y cobrarte dinero y precios Tengo un cambio de gente Contigo va, donde vayas Contigo ha sentido su presencia Abre tu alma y él entrará No pagará, él entrará No se olvida, aprecio y sangre Por el momento vas a robar Y veo gozando más A que tu alma penetrará No puedo gozando más No quiero creer No pagará, él entrará No pagará, él entrará No pagará, él no habrá ¡Garileo! ¡Va! ¡Garileo! Y recibe la bendición 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 No hay necesidad Y así Y recibe la bendición Y así Y recibe la bendición 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Milagroso, abres camino, hombres, promesas, ruedas y guerras Milagroso, abres camino, mujeres, 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 promesas, ruedas y guerras Aquí estás Señor, obrado en vosotros Y adoraré, aquí estás, obrado en mí Milagroso, abres camino, mujeres, promesas, ruedas y guerras 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 Y adoraré, aquí estás, Señor Aquí estás Señor, Señor Padre, recibe la gloria y la honra, Señor Recibe la gloria y la honra, Señor En esta tierra Señor, tu pueblo te adora Aun Señor, sabiendo que en el cielo Hay ángeles y querubines, Señor Y seré viviente, Dios de gloria Adorando y glorificando tu santo y bendito nombre Oh Dios, te damos gracias en esta noche Por darnos esta oportunidad de poder cantarte, Señor De poder ofrecerte, Dios mío, nuestra adoración Nuestro cántico, Señor de gloria Aunque no podamos verte, Señor Aunque no te podamos mirar, Dios de gloria Sabemos que tú estás ahí Obrando, Señor de gloria Abriendo caminos Derribando muros Oh Señor de gloria Sabemos que tu nube La nube de tu presencia, Señor Está con nosotros Tu santo espíritu Oh Padre, en esta hora te damos gracias Y pedimos, Señor, que sea usted Hablando nuestras vidas Que sea usted, Dios mío Trayendo, Padre, su palabra A cada corazón Dios mío, esa palabra de verdad Esa palabra que es viva Oh Señor Exhórtanos, edifícanos Consuélanos, restáuranos, Señor Con ese poder maravilloso de tu palabra En el nombre de Jesús Amén, Señor Y amén Gloria a Dios Dios le bendiga a todos, hermanos Amén, hermanos Damos la gloria y la honra Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Porque Él es merecedor De toda alabanza Y de toda adoración En esta noche, hermanos Tenemos La visita del hermano José Martínez Con nosotros Dios le bendiga Y sea bienvenido a la iglesia Al Padre de Restauración Dios le bendiga también a mi hermano Bayron Rodríguez Que está con nosotros en esta noche Sea Dios, verdad, bendiciendo grandemente su vida Amén, y también, hermanos Verdad Por último, tenemos a nuestro hermano Invitado de esta noche Nuestro hermano Sergio Sergio Pol A quien tenemos la oportunidad de conocerle este día Amados hermanos Realmente No le conocía personalmente a mi hermano Pero este día Pues lo puedo conocer Amén Y también Dios lo usa, hermanos En el cántico En la palabra del Señor Y pues vamos a dejar que Dios Lo use en esta noche Y le vamos a dejar ya tiempo a Él en esta tarde Así que gocemos, hermanos Porque viene el momento De adorar a Dios Y de oír palabra a Él Gloria a Dios Aleluya Te adoramos Dios te bendiga Amén Que bendición por estar en la casa de Dios alabando Es una relación porque hoy estuve todo el día realmente en mi iglesia Dando un seminario de alabanza, de oración a los músicos En mi iglesia de aquí como a 45 minutos Entonces llevé a mi esposa de regreso y vine para aquí Y fue tremendo llegar aquí Pero fue de bendición que están aquí Fíjese, es tremendo llegar hasta aquí por el tráfico Pero es de bendición que están aquí Así que Dios bendiga a todas las hermanas Y Dios bendiga a todos los hermanos Que están Y Dios bendiga personalmente al pastor Samuel A su familia Un pastor muy joven Y aplicado Le decía que no vino con un vestuario Como suelo venir mejor vestido Pero bueno Eso es lo que pude para estar con ustedes hoy sábado Y como es un sábado El sábado es un poquito más informal El domingo es más formal Así que que tremendo Mientras estamos preparando por ahí la conexión No sé si tenés conexión Los jóvenes siempre tienen todo aplicado Es impresionante Los jóvenes son increíbles Esta es la generación más hermosa que yo vi de jóvenes Nuestras generaciones fueron pasadas Pero veo unas generaciones jóvenes tan preparados Y tan aplicados Y tan siempre dispuestos A pesar que a veces son rebeldones Pero son dispuestos Mis hijos a veces son también un poquito No cumplen la función que uno quisiera Pero son siempre están preparados Nosotros somos una generación que nunca estábamos preparados Pero ellos están preparados siempre Así que hay que Hay que orar mucho por estos jóvenes Y bendecirlos siempre Mientras están preparando Mientras están preparando Como ya cantamos ¿Qué tal si entramos a la palabra y después cantamos? ¿No me parece mucho mejor? Yo creo que va a ser más pudente Ya hemos cantado mucho Pero en nuestros oídos tienes que descansar un poquito ¿Sí? Así escuchamos la palabra de Dios Y la palabra de Dios siempre nos va a confrontar Como decía el Pastor Samuel Una palabra siempre a usted lo va a confrontar No es que lo va a amargar Lo va a desanimar La palabra lo va a alentar Lo va a animar Lo va a motivar Y lo va siempre a preparar para el día malo Porque siempre le predican que siempre hay victoria Pero también hay días malos Que uno tiene que estar preparado con una palabra de Dios Porque cuando llega el día malo Cuando le pasó a Job Que le llegó el día malo Tuvo que enfrentar El problema de su piel De su cáncer De su piel El problema de los amigos Que lo culpaban Con la palabra de Dios Por eso Job dijo De oídas te había oído Más ahora mis ojos te ven Porque Job quizás Tenía todo Tenía felicidad Tenía hijos Tenía prosperidad Tenía ganado Tenía un campo Tenía mucho Para ser feliz Pero de repente El enemigo se levantó Se ensañó con la vida de él Y entró en un gran proceso Nuestro querido amado Job Y el hermano Job También lo vamos a ver Lo vamos a encontrar con él En el futuro Hermano Job Ha sufrido en carne propia Lo que es el dolor Y quizás usted y yo Hemos sufrido el dolor De diferentes formas Pero nunca usted deje Que alguien lo juzgue Solamente Y que nadie levante Un juicio de palabras Sobre usted Deje que la última palabra La tiene el Señor En su vida Nunca se deje Amedrentar Con el enemigo Nunca se deje Amedrentar Con el engaño De una mentira Que levanten Sobre su vida No sé por qué digo eso No lo sé No estaba preparado Para decirlo Pero siéndole el espíritu Que hay muchos Que todavía están batallando Nunca se deje Amedrentar Por el mismo infierno Ni por enemigos Ni por personas Que lo quieren aniquilar A Job Lo quiso aniquilar Satanás Y sus amigos también Porque estuvieron días Con él Y nadie se atrevó En esos días Por otro Samuel En decirle Estamos contigo No te preocupes Si no que nos vieron A acusar Por tu culpa Y no fue por su culpa Fue porque Él estaba preparado Para recibir el golpe Y a veces Usted piensa Que no está preparado Y usted está preparado Porque tiene oro puro Y el oro puro es Cristo Mientras el barro Es hojarasca El barro Cualquier cosita Que le pase A usted Ya Cualquier comentario Que hace usted Usted Eso lo daña Y fue solo un comentario La persona que tiene a Dios Cuando habla mal de uno Usted tiene que pensar Que fue solo un comentario Pero la persona Que no Que tiene a Dios Pero se siente rechazada Y tiene inseguridad Y tiene una baja estima Entonces se siente afectado Por el comentario Que hicieron Pero el que está lleno de Dios Lo toma como un solo comentario Porque él sabe bien En quien es delante de Dios Yo lo bendito Un fuerte aplauso Vaya conmigo al libro De los hechos Gloria a Dios Los que están en las redes sociales No sé si están en vivo Pero si van a salir Que esta afirmación Están en vivo Va a salir Los bendecimos Desde aquí Desde la iglesia Apóstoles y Profetas Nuestro amado Hermano Pastor Samuel Hernández Se llama como un amigo mío El salvista Samuel Hernández Gloria a Dios Entonces El libro de los hechos Bendito sea Dios Capítulo 9 Verso 3 Mis amados hermanos Tengo muchos amigos En el Concilio de Apóstoles Y Profetas El del Pastor Virgilio Sánchez San Juan Rodríguez Raúl Cruz Y tantos pastores Que me han hablado muy bien De su Pastor Samuel Así que yo sé Que hay muchas iglesias Tanto en Centroamérica Como en los Estados Unidos Desde aquí Hasta Los Ángeles En Carolina del Norte Yo conozco Una infinidad de pastores Que son un amor de personas Y que tienen el corazón Dispuesto para bendecir a su pueblo Pastores que tienen corazón Que no cuentan Las costillas De las vidas Sino pastores Que tienen corazón Del Pastor Que tienen Ese corazón Dóxido Para enseñar Y a pesar que algunos Son cabeza dura Como digo El Pastor sigue Teniendo corazón Dóxido Para enseñar Capítulo 9 Del libro De los hechos Verso 3 Cuando lo tienen Me dicen amén Amén Y empezamos Ya hemos orado Ya hemos cantado No hace falta orar Porque ya el Pastor Samuel oró aquí Y hemos ministrado El Corazón de Dios Con las alabanzas Así que estamos preparados Para recibir esta palabra De vida Capítulo 9 Verso 3 Más yendo por el camino Aconteció que al llegar Cerca de Damasco Repetidamente Le rodó un resplandor De luz del cielo Y cayendo en tierra Oyó una voz Que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Y él le dijo ¿Quién eres Señor? Y le dijo Yo soy Jesús A quien tú persigues Dura cosa Te es dar cosas Contra él Hijo Tome su asiento Que diría Dura cosa Te es dar cosas Contra el hijo Hay que descifrar esto Contra Samuel Lo que es Dura cosa Y lo que es Cosas Antiguamente Si alguien aquí Nació en un campo O vivió en el campo O se crió en el campo Levanta la mano ¿Quién se crió en un campo? Gloria a Dios Yo me crié en una ciudad En Buenos Aires Pero iba mucho al campo De una tía Muy amada mía Que todavía está ahí Viejita Pero sigue teniendo su campo Y amaba el campo Si bien vivía en la ciudad Entre edificios Pero me gustaba mucho Y los fines de semana El campo Porque aprendía Muchas travesías En el campo Cuando sos de ciudad Como que mucho no aprendes Pero cuando vas al campo Aprendes otras cosas Y antiguamente El campesino O el guía El que tenía La posibilidad De poder arar la tierra Tenía una carreta Que llevaba delante Los animales Y llevaba un guay O los guayes Que empujaban esa carreta Por eso Dios Lo ve a Samuel A Sauro Como algo así Como un guay O sea Sauro conocía a Dios Amaba a Dios Pero a su manera Hay mucha gente Que ama a Dios Pero a su manera Hay mucha gente Que habla de Dios Pero nunca habla con Dios Hay mucha gente Que puede decir Que Dios es bueno Pero nunca le dice Señor Tú eres bueno Porque hablan del Señor Pero no hablan con el Señor O sea que le falta intimidad Y a más intimidad Yo tengo con el Señor Más relación De santidad Voy a adquirir Ahora que es la santidad La santidad no es un matuendo La santidad no es lo que me coloco La santidad no es una imagen La santidad es Cristo Cuando la santidad es Cristo Santidad es estar separado Separado del mundo Separado del pecado Separado donde hay aflicción Yo estoy junto Estoy separado Pero estoy juntamente Con Cristo Entonces cuando yo Soy íntimo con el Señor Me relaciono Tengo una relación De intimidad Entonces crece Y no decrece La santidad ¿Por qué mucha gente cae? Dios vale Pastor Samuel Hermano mío Porque hay falta de santidad Pero la santidad No es una linda canción La santidad No es un matuendo La santidad No es estar separado La santidad es Cristo Y si Cristo está contigo Tú en la relación íntima Que tú tienes Junto al Señor El Señor Va a establecer Una relación contigo Es como que yo me caso Con mi esposa De hecho estoy casado Hace 26 años Y de estos 26 años Yo le digo a mi esposa Que me prepare la comida Que me haga café Y cuando me voy Y cuando vengo de trabajar No la saludo Solo le digo Hola ¿Cómo está? ¿Está la comida? Si está la comida Siéntese Como y me voy a acostar Y a la mañana hago lo mismo Me levanto Y le le saludo Y le digo Hazme de café No hay una relación Y hay mucha gente Que vive así con Dios No tiene una relación íntima Vienen a la iglesia Hablando de Dios Pero tienen un corazón Netamente cerrado Y religioso Pero ellos creen Que tienen la presencia de Dios Pero no tienen presencia de Dios Algo así como Sansón ¿Se acuerdan que en Sansón Se pensaba que tenía La presencia de Dios Pero la presencia de Dios Ya se la había ido hace rato Pero sin embargo Tuvo la presencia Pero perdió la presencia ¿Por qué? Porque no había relación Y cuando yo tengo intimidad Y relación con el Señor Adquiero la revelación Ahí escuché la palabra Revelación Yo puedo ya recibir Lo que Dios me dice Para hacer en la tierra Lo que Y cumplir la función Y el deseo de Dios No el mío Por eso muchas veces Nosotros hacemos Nuestro rol de función Tomamos nuestras decisiones Pero no le preguntamos Al Señor Empezamos a hacer proyectos Trabajos Deseamos hacer algo Compramos una casa Compramos un carro Compramos una troca Hacemos algo Pero no le preguntamos A Dios Lo hicimos nosotros Por nuestra misma Peculiaridad Que yo sé lo que hago Pero Dios te va a decir Es que tú lo hiciste Tú No me preguntaste a mí Y cuando me salen mal las cosas Toda la culpa La tiene la iglesia O el pastor No sé si eso pasa aquí Pero en otras leyes Pasa Cuando el pastor No se enteró nunca De por qué usted Compró eso Por ejemplo Yo me crié En la iglesia de papá Que era pastor Y siempre sucedió Este fenómeno De que Ah, es que en la iglesia No me dijeron No, es que no tienen Que decirle lo que hacen Tienen que decir El Señor Usted lo que tiene que hacer Porque usted tiene Relación de intimidad Y cuando usted Tiene relación de intimidad Ahí provoca la santidad Usted está cada vez Más cerca de Dios Y conoce El lenguaje del Señor Por eso Saulo Tuvo que caer De camino a Damasco Porque si a Saulo Lo hubiera parado Desde el principio Cuando fue a buscar Una carta Para arrestar A los cristianos Como usted Como yo No hubiera hecho caso Porque Saulo Le repito Amaba a Dios Estudió a los pies De la maniel Pero lo amaba A su manera A su forma No conocía El amor dulce De Jesús Él conocía El aspecto de Dios De la ley Y de la justicia Y él iba de camino A Damasco No a jugar Porque si Saulo Te agarraba Es peor que te agarre Cinco patro En la 95 Es peor que te agarren Cinco ladrones Es peor que te agarre Cualquiera Cuando Saulo Llegamos a un lugar Te arrestaban Y el arresto Era simplemente Muerte O cabeza ¿Me está entendiendo? Hoy en día Hay muchos misioneros Que están muriendo En Pakistán En tierras lejanas Mientras tú y yo Estamos aquí adorando Y usted y yo Estamos siendo ministrados Por una palabra Y enriquecidos Y nutriéndonos Con una palabra Hay muchos que están Dando la vida Y la cabeza Por la causa de Cristo Tenemos que hablar Por esos misioneros Usted y yo Aquí estamos todavía bien A pesar de los problemas Quizás mi problema Pienso que es más grande Que usted Porque usted tiene Más problemas que yo Y tengo que ser Y tengo que De alguna manera Empatizar con el otro No solo ver Mi mundito Como digo yo Mirar mi Mi círculo Mirar el círculo Mío es yo Me quiero salvar Y el que esté mal Que se arregle Si somos un cuerpo de Cristo Tenemos que saber Cómo estamos Preguntarnos Cómo está Y nos bendiga Entonces Saulo No entendía eso Saulo hacía su vida Iba a arrestar A Damasco A los cristianos Como usted y como yo Que amaban a Dios Le decían los del camino Este mensaje Se asegura Que el pastor Samuel Aquí lo predicó hace tiempo Pero cada mensaje Tiene una distinta connotación Por eso cuando venimos A la iglesia Tenemos que venir Como si fuera la primera vez Como niños Por eso la palabra Dice que tenemos que ser Como niños Porque cuando venimos Que ya todos lo sabemos No aprendemos nada Ni si es una experiencia Ni hay vida en esa palabra Pero cuando usted Viene como un niño Sentarse Y yo digo Yo no sé nada Tú no lo sabes tú Ahí está bien Le da la palabra Para que usted Entienda la palabra Eso ya le digo Cerramiento Cuando yo vengo cerrado Cuando vengo cerrado Porque me enseñaron a mí Esto en Argentina En El Salvador En Guatemala En Nicaragua En Honduras En Perú En donde sea En mi iglesia Me enseñaron esto Usted tiene que hacer dosis Para abrirse en la palabra Porque el pastor Samuel Va a traer algo Que usted lo va a activar En el Espíritu Recuerda que Dios Va a hablar Mediante el Espíritu No mediante el intelecto Dios no trabaja Con la carne Dios trabaja Con el Espíritu Por eso la carne Tiene que sujetarse Al Espíritu Cuando el alma Que es la carne La emoción Se sujeta al Espíritu Entonces usted Empieza a relacionarse Más con Dios En el Espíritu Y aunque A Dios no le importa Que usted esté Sin trabajo O con trabajo Pero bien Dios sabe Que está con trabajo O sin trabajo A Dios no le importa Que su hijo Se esté perdiendo En la droga Pero si bien Dios sabe Que su hijo Está perdiendo En la droga A Dios le importa Si usted está Con los zapatos rotos Pero Dios sabe Que usted está Con los zapatos rotos A Dios le importa Si usted es rico O pobre Si tiene un trabajo Grande Si es manager Si tiene mucho dinero En el banco O no tiene A Dios no lo que le importa Que en el momento Que usted está feliz Cuanto Cristo Está aumentando De esa felicidad Y en el momento que usted está triste Que no tiene trabajo ¿Cuánto Cristo está aumentando en ese momento? Porque si Cristo no está aumentando En ese momento de su vida Entonces quiere decir que primero está su trabajo Primero está su recurso y después está la fuente Pero cuando primero está la fuente Es que el recurso queda en seguridad Y mira lo que necesita el recurso Porque el recurso es lo que me va a comer a mis hijos Pero Dios sabe bien lo que usted necesita Por eso dice Deleita te dije Y yo lo concederé Concederé las peticiones que hay en tu corazón A veces venimos al revés Si Dios no me concede Yo no la alabo Si Dios no me da Entonces yo no voy a la iglesia Yo tengo que Dios me dé o no Yo voy a seguir adorándole Porque le amo de todo el corazón Pero por eso Dios concede las peticiones que hay en tu corazón Entonces Dios conoce todo lo que le pasa Dios no es indiferente Pero no tiene nada que ver Que cuando yo vengo y le pido Dame, dame Dios, dame Dios Entonces es un Dios como un Santa Claus Le pido para que me dé Es un Dios Yo digo Como un Dios traga monedas Le tiro la moneda para que me dé muchas monedas No, Dios no es esa relación Es como un hijo que venga Y le pida dinero Y nunca le diría que le ama O que lo quiere O que honra a su padre y a su madre Es un hijo Complicado Entonces Dios no quiere esa clase de hijos Dios quiere hijos con relaciones Que relacionen con el Señor Saulo no se relacionaba con el Señor Saulo hacía lo que él quería Y lo que la ley le decía Y él decía que era así y era así Por eso Jesús lo tuvo que parar Y decirle Dura cosa es tener coces Y coces significa patada Mientras el güey va dando la tierra Con la carreta del guía El güey es rebelde de por sí Y tira patadas Y cuando tira patadas Dura cosa es tener coces contra el aguijón Es que el granjero o el guía Lleva una vara larga Que se llama aguijón Y ese aguijón Si el güey No responde a lo que el guía le dice Le da con el embarazo en la pata Sin lastimarlo Porque eso arde mucho El aguijón es un dolor Por eso cuando Pablo le dice Quítame el aguijón El Señor le dice Bástate mi gracia Tú sabes de lo que estamos hablando Algo así Tú sabes de dónde viene Ya tu aguijón viene desde antes Bástate mi gracia Esto me recuerda Jonás Cuando Jonás Todo lo que hizo Dios en Jonás A pesar de su rebeldía Que le puso un pez Para que lo vomita A la orilla de Nínive Entonces Jonás A lo último Del libro de Jonás Habla que el sol Le estaba dando un poquito En su cabeza Y tenía mucho calor Y se empezó a quejar Y Dios le dijo algo así Tú te estás quejando mucho A pesar de todo lo que yo hice Entonces a veces El Señor te deja los aguijones Para que tú Puedas servir mejor a Dios Pero no es porque Dios sea malo Es porque el aguijón Es un recordatorio en tu cuerpo Para cuando te doy la espalda Y digas Ay Señor me doy la espalda Y por lo menos le recordaste al Señor Le dijiste Señor a la marina Aleluya Si es para Cristo Dósela fuerte Es aplauso Aquí está Noche Le prometo que seré corto No voy a aburrir con este mensaje Porque este mensaje Tiene que tener vida Porque si no hay vida La palabra Respira vida Si usted lee la palabra Solo teóricamente No va a llegar a nada Pero si usted Lee la palabra Con un método No va a haber nunca experiencia La palabra Tiene que tener una experiencia En su vida Y todo lo que le quedó De esta palabra Esta noche Y cuando el pastor Se le predica Quien pase por este altar Algo usted le va a quedar De esta palabra Y lo que a usted le quedó Aunque sea porque No se acuerde nada El mensaje Que predicó Pastor Sergio Paul Pastor Samuel O cualquier hermano Que venga aquí Lo que le quedó a usted Lo que Dios va a trabajar En usted Y usted le dice Señor crece En esto que me está pasando Entonces De una cosa Antes de dar poses Contra el aguijón Dejá de dar patadas Contra el aguijón Porque estás La vas a pasar muy mal No seas rebelde Entonces cuando El guía le pega Con la vara De la aguijón Al güey El güey Tira patadas Y otro aguijonazo ahí Con una chancla Que le da a un hijo Antes Bueno a mí me daban Chancla Estazo Contra el chico Me dice usted Aquí no se puede hacer eso A los niños No hay que pegar Pero digo Cuando mi abuela Me mostraba la varita La cortaba así Y largo Y me hacía así Yo tenía que entrar A mi casa Como no hacía caso A mamá Si a mi abuela Porque esa picaba Cuando te daban ¿Verdad? Somos de la generación Del 80 Y el 1 del 70 Entonces uno conoce La corredita de papá Que te la mostraba así Adentro Nadie salió tonto por eso Había disciplina ¿No? Entonces Escúcheme El aguijón Tenía que arder Para que El animalito A casa A Saulo Le ardió el aguijón De la caída Que el Señor Lo tuvo que derribar Junto a todo El batallón Que iba a buscar A los hermanos Hijos de Dios Como usted y conmigo Y le dijo Dura cosa Antes de la cosa Con de la vida Ahora vaya conmigo Vaya conmigo ahora Al verso 6 Que responde Que responde Escuchemos más La mala noticia Que lo que Dios Te dijo Y te prometió Escuchamos más Lo que la gente En el whatsapp O en el teléfono Te pone Que lo que Dios Prometió Dios te prometió Vida Dios te prometió Bendición Dios te prometió Prosperidad Dios te prometió Caminar en lugares celestiales Y siempre sigo abajo Sentarse en lugares celestiales Es estar arriba Arriba de la tormenta Cuando un avión Va por arriba De la tormenta No le importa Al piloto Lo que pasa abajo Porque él va arriba Del rayo De los truenos Y de la tormenta Entonces Pero siempre Es como que Somos como No sé si El cangrejo Que camina un poco Para atrás Adelantamos Y atrasamos Y Dios quiere Haber gente Que adelanta Que no atrasa ¿En qué? En como piensa En como acciona Como actúa Y como trabaja Y como trabaja En su ministerio Para Dios Para tener responsabilidad Si usted tiene un ministerio De responsabilidades Es simplemente Servir a Dios No hay No hay esposa Primero que Dios Yo amo a mi esposa Pero entre mi esposa y yo Primero está Dios Hay gente que primero Está la esposa Y después segundo a Dios Dios está al lado mío Y después mi esposa Y mis hijos Primero está Dios Sobre todas las cosas Saulo estaba a él Y después estaba La cultura De la restada Y tuvo que Dios Pararlo Jesús le dijo Está yendo contra mí Y eso a él Lo sacudió Si tú tocas a ellos Me estás tocando a mí Por eso la palabra dice Guay De aquellos que toquen A uno de mis Pequenitos Porque para Dios Somos pequeñitos Pero a la vez Somos grandes Porque Dios Ve nuestro corazón Muy grande Y Dios conoce Conoce nuestro Cuando lloramos Conoce cuando estamos Tristes Conoce cuando estamos Desanimados Conoce cuando estamos Desalentados Conoce cuando estamos Felices Conoce cuando tenemos Un poco de rabia Conoce cuando tenemos Genio por algo Conoce cuando envidiamos Algo Conoce cuando tenemos Recon Conoce cuando tenemos Falta de perdón Él nos conoce Nosotros queremos Escondernos en el Beisma Pero Dios llega hasta el Beisma Del corazón Y conoce Lo que nos sucede Y lo que nos pasa Siempre Y es que va a levantar Desde el Beisma Donde nadie Pude levantar Ahora bien Esto está tremendo Esto está poderoso La mía Meditando en esta palabra Mientras yo viajaba para aquí Dijo Levántate Y entra a la ciudad Y se te dirá Lo que tienes que hacer No le dijo Yo te digo Lo que tienes que hacer Dios ya mandó Alguien a preparar Para que lo lleve Porque él quedó ciego Saulo quedó ciego Tres días Dios le dio Una preparación En tres días Que nunca más Saulo se apartó De la gloria de Dios La gloria esa Es como un vestido La gloria es Cristo Cristo Lo envolvió Yo me acuerdo Cuando leo esto Digo a Dan y Eva ¿Cuántos se acuerdan De estos muchachones Lo que hicieron? Que de ahí viene Toda una generación perdida Y ahí Todo Todo se malogró Uno iba a vivir en el huerto Iba a caminar en el huerto Iba A comer Del árbol de la vida No el árbol de bien y el mal Y ellos fueron Comiendo del árbol de bien y el mal Donde Dios les dijo No coman de ese árbol Y ellos estaban Los dos desnudos Pero se veían vestidos Porque tenían un vestido De gloria Pero cuando desobedecen Y comen del árbol Que Dios les dijo Que no coman Entonces se escondieron Porque vieron su desnudez Y se asustaron Entonces la gente Que no tiene a Dios Anda desnuda en la calle Y anda poniéndose Hojitas de higuera Como yo digo Hojitas del árbol Que las hojitas del árbol Son la felicidad que tengo hoy Mañana yo no la tengo Me compro una moto nuevo Me dura la felicidad Una semana Y se me va la felicidad Porque eso no la llena ¿A alguien le pasó eso Cuando no conocía a Dios? Se compra una casa nueva Y le gusta la casa En Tacoma O en cualquier ciudad Aquí de Median Pero le falta Dios Y al año Quiere otra casa Porque ella es chica Y empieza lo que sea El esposo o la hermana O el esposo o la hermana O los hijos o los padres No me gusta Quiere otra casa Porque ya perdí la felicidad Tengo un trabajo nuevo Y soy feliz Pero al poco tiempo Ya soy infeliz Quiero otro trabajo Porque sin Cristo No hay felicidad en ningún lado Pero donde está Cristo Si Cristo está en el carro Si Cristo está en la casa Si Cristo está en el trabajo Nada te aburre Siempre Cristo te va a dar felicidad Y te va a animar Entonces Salvo necesitaba Cristo Salvo tenía un Dios Un Dios muy justiciero Un Dios que hoy Te castigaba Porque no viniste a la iglesia Y te rompe el motor Ni el diablo Ni el diablo Ni Dios te rompe un motor El motor se rompe Porque eso tuvo que romper Porque tiene mucha vida A Satanás no le importa eso Hemos a veces predicado Cosas erróneas Al diablo no le importa Que usted sea pobre O sea que el diablo Que vino a robarle Es su adoración Quiere modesarlo Para que usted no adore Y el único lugar Donde él no puede entrar Es en su adoración Porque fue echado A patadas del cielo Y si él fue echado A patadas del cielo Es que él conoce El principio de lo que es Adonación de alabanza Y él no quiere Que usted adore Él quiere que usted Tenga un bozal en su boca No esté callado Y no adore Y cuando está angustiado Que llore nada más Y que se la pase llorando Eso quiere el diablo Pero Dios viene Y le dice Sécate Porque Dios El Señor no le dijo a Pablo Quédate llorando Quédate ciego ahí Agüítate mucho Llora mucho Para sentir la presencia No, yo no tengo que llorar Para sentir la presencia de Dios Yo tengo que buscar La presencia de Dios Para hacer sacudido Por su gloria Porque cuando la gloria entra No pide permiso La gloria se mete en un lugar Y no dice permiso La gloria se mete Donde quiera Donde quiera Y cuando quiera Entonces la gloria Arropó A la vida de Saulo Saulo no estuvo más Si mi hijo Si mi hijo me dice No mamá Hace mucho calor En la iglesia Bueno hijo Nos quedamos No Si eso Te está ocurriendo Usted tiene que preocuparse Primero está Dios Y después está su hijo Y después su esposa Yo amo mi familia Pero Dios está Principalmente Yo adoro a Dios Antes de la familia Está fuerte esto Está fuerte Esto nos cuesta Porque estamos Aferrados a cosas Nos gusta Aferrarnos a algo Siempre Si usted Deja a un humano El humano adora cualquier cosa Adora al jugador de fútbol Adora a Leo Messi Adora al jugador de soccer Adora un boxeador Adora Siempre Adora a salvo Levanta a salvo Pero la gente que adora a Cristo Nunca va a adorar a nadie Como a Cristo Solamente adora a Cristo Y no importa adorar a más nadie Porque no necesita La adoración de nadie Ni para él Ni para él Porque nosotros No somos nada ante Dios Y cuando nosotros decimos Señor yo no soy nada ante ti Entonces Dios empieza a hacer las cosas Pero cuando yo me creo Lo último Como acuerda que es cierto Como es un pastor La última chupada del mango Dios queda en segundo lugar Pero cuando yo a Dios Lo pongo en primer lugar Es que Dios empiece a operar Y trabajar en nuestras vidas Esto es que no me preocupo mucho Cuando mis hijos Están perdidos Que no quieren manejar a la iglesia No lucho tanto Y no batallo tanto Porque el problema es batallar Y la batalla te trae Estrés y ansiedad Entonces usted viene a la iglesia Roto Con ansiedad Y no alaba Ni canta Y está todo el culto Llanando por su hijo Usted tiene que meter al león De la tribu de Judá En el cuarto de sus hijos Mientras usted está acá Usted está diciendo El león de Judá Se está metiendo En el cuarto de los hijos Porque mientras usted Está adorando el cordero El león se está metiendo En su trabajo El león se está metiendo En su amigo El león se está metiendo En su problema Y el león lo va a defender Porque el león rugió Lo defiende usted Nosotros no tenemos El Cristo Que nos pintó Cónimo Cristo sí Tuvo en la cruz Cristo sí Sufrió Cristo sí Fue crucificado Pero a Cristo No iban a buscarlo Cristo se entregó Porque siendo el mismo Dios Podría haber dicho Yo no me entrego Sin embargo Él se entregó Por usted y por mí Y también Dios manda a Jesús Para restaurar la adoración No solamente Para salvarlo a mí Sería muy egoísta Y es parte Si Dios me vino a salvar a mí Dios me vino a salvar a mí Y también Dios mandó al Hijo Para restaurar La adoración Porque el que no adora Es porque no tiene a Cristo Solamente es un religioso más Pero lo que adora Es que condición Cristo vivo En el Espíritu Y en la verdad Si ese aplauso Es para Cristo Si ese aplauso Es para el Rey La última foto De Jesús Está en Apocalipsis La última foto De Cristo Está en Apocalipsis ¿Usted quiere ver a Cristo? Ahí está la foto Tiene los pies Unidos de bronce Tiene una corona De Rey Y los ojos Dice que ya Salen llamaradas de fuego Ese es el Cristo De hoy Que le servimos Imagínense Quien se va a meter Con ese Cristo No es el Cristo De Hollywood Flaco Pálido Y desanimado Es el Cristo Que tiene pies Unidos de bronce Dice que tiene un cinturón Dice que tiene La corona de Rey Y tiene los ojos Que salen como llamaradas De fuego Es una película de ficción Pero ese es Cristo El que te defiende El que se mete contigo Se tiene que meter Con el que tiene ojos de fuego El que se mete con usted Con sus hijos Tiene que meterse Con el que tiene El cinturón Y la corona de Rey El Rey de Reyes Y señores Señores Él no está colgado Él está vivo Y él defiende a sus hijos Que podrá robar La capa O la túnica Pero tú te quedas Con algo siempre Que es Cristo No importa que te robe Usted tiene algo Que es la gloria de Cristo Si le han robado todo Usted sigue con la gloria de Cristo Que es lo que a usted Lo protege La gloria de Cristo Y mientras él estaba tirado Le dijo Ve Y se te dirá Lo que tienes que hacer Ahora A lo que me gustó Que el Salvador No se enredó Porque mucha gente Se enreda Dios no te va a hablar mucho Dios te va a hacer Una cosa específica Te ordena Y lo haces Dios ordena Algo así que Cuando yo tengo necesidad De siempre que usted Va a venir a la iglesia O antes de hacer algo Para Dios Siempre le va a pasar algo Le va a doler la cabeza Le va a doler el dedito Le va a doler la garganta Le va a desanimar algo Pero cuando usted Empieza a sentir eso Usted no diga Yo siento dolor Yo diga Yo siento a Cristo Y cuando usted Siente más a Cristo Que dolor Nada más Escucha Yo tengo un problema Con el I Un problema Hace tres semanas Cuatro semanas Un mes Estuvo en Richmond Mañana de hecho Estuve en Richmond Con el hermano Daniel Berrios Que le decía El I Ministrado A las tres de la tarde Pero hay una iglesia Acerca de él Que yo estuve Un sábado Un pastor tremendo Del Señor Iglesia Casa de Milagros Y el pastor No sabía nada De lo que yo estaba Padeciendo Y cuando yo estaba Por irme Por terminar el servicio Para poner la mesa Con el material Me llamó Me dijo Hermano Sergio Venga para aquí Dios me dice Que Dios lo va a salvar Usted entra en un proceso De sanidad Y yo dije ¿Cómo él sabe eso? Pero Dios conoce Lo que le pasa a mí Porque ese hombre Tiene santidad Y está metido con Dios Y Dios le revela Lo que le pasa A otro Pero no es porque sea pastor Es que todos Tenemos eso No es que buscara el profeta O sea Todos tenemos Una revelación Cuando tenemos intimidad Con Dios Dios le va a mostrar siempre Lo que le pasa al otro No porque uno tenga La bola de cristal Sea divino Es que Dios le muestra Lo que le pasa al otro Y no es indiferente Le pregunta Dios me dijo Que te diga esto Entonces Pero no va con altivez Va Con sumisión Y con humildad Y ahí Dios Se gloria a Dios ¿No es usted? Hoy hay mucha gente Que quieren ser los profetas De fuego Y la gente va poniendo De tabla en profética Y la palabra profética Está aquí Esta es la palabra profética Que usted la va a marcar siempre Porque tiene la ley profecía Lea esto Porque aquí está la vida Y la palabra profética No se confunda No se confunda Porque hoy hay Hoy hay mucha emoción Y a veces le dicen Tres cosas que haga O que Dios va a hacer Y no hace ninguna Porque habló el hombre Como le pasó a Samuel Samuel fue a buscar al rey Y lo único que hizo Fue confundirse Ahora Samuel no era Dios Sí, Samuel era Dios Pero Dios le dijo a Samuel Antes no te apresures A buscarlo Pero él se apresuró Y dijo Este es, este es, este es Y el que estaba escondidito Aislado en el campo Que la familia lo aisló Era David El que olía mal Y ese eligió a Dios Como rey Así que usted no se preocupe Si usted se siente En la última silla Porque Dios lo va a usar también Usted espera en Dios Y Dios va a dar el premio Se le dice a alguien Que era cartamulo Que no hablaba Que hablaban dos manos De la batería Y yo siempre estaba escondido Tocando la batería Luego estaba En el pastor Robert Rodríguez Que está ahí Cerca de Springfield El sábado pasado Estuve con ellos En Apóstoles Y Profetas Y yo estaba escondido Siempre en la batería Atrás Yo era baterista Un gran baterista fue Y después me aparté Me fue el mundo A tocar con todas Las agrupaciones que había En el país Y un día vino El tesorero de iglesia Y me dijo Tú tienes que tocar Yo estaba en mi casa Entró por mi casa Porque estábamos haciendo Una junta ministerial Con mi padre Y me dijo Tú vas a venir el domingo A tocar para Dios Y eso fue un impacto Porque no habló él Habló Cristo por él Hay palabras Que son emoción La palabra es una emoción Pero cuando habla Cristo Por tu boca Ya deja de ser emoción Habla el Espíritu de Dios Por tu boca Y cuando él me dijo Este domingo Vas a venir a ministrarnos Entonces yo Dije Voy a ir a ministrar Y vas a venir A tocar la batería Como lo haces para el mundo Lo vas a hacer aquí Y despacito vine Y un día mi papá Se enojó con los músicos Típico que el padre Se enojó con los músicos Y bajó a todos los músicos Para abajo Y me dijo Tú vas a cantar Y yo no sé ni hablar Por eso me escondí No va a tener Porque mientras yo No podía hablar Era feliz Pero cuando tenía que hablar Tenía impedimentos Yo era tartamuro Usted sabe que soy tartamuro ¿Verdad? Si yo no tuve que hablar Todo lo que hablaba Hasta ahora Usted va a estar acá Hasta el año 2028 Para entenderme De verdad Se lo digo Delante de Dios Que lástima que no había YouTube en esa época Porque yo me hubiera filmado Y usted Me hubiera creído Yo sé que usted cree Lo que estoy diciendo Pero era más benérico Porque nadie puede crear Como yo hago Y que a veces Me tiene que desimperar En el estudio Estaba con una traductora Y le dije Perdona Me estoy hablando rápido Y le digo Y eso es que Si fuera tartamuro No podía encontrar testimonio Y mucha gente Fue sanada A través de mi testimonio Pero no ando contando El testimonio En todos lados Porque eso es una experiencia Ya pasada Y lo hablo Cuando Dios me dice Porque hay gente Que se queda con el testimonio De hace 80 años Y no bendice a nadie Aburre a alguien Usted tiene que contar La experiencia Que pasó ayer o hoy Porque es una experiencia Nueva que Cristo hace De esta noche Va a salir una experiencia Nueva Ayer no pasó Porque usted va a contar La de hoy A la mañana Y la de mañana Y una de la de mañana Y 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 alguien va a ser ministrado Dato Samuel Dios me sanó Me hizo cantar Y subí Canté una canción Y empezaba Empezaba mi ministra Y Dios me fue sanado Y este pastor Me dijo De Richmond Tengo un chica Tengo un chica Tengo un nervio Pinzado Hace dos años Y un quiropráctico Me está sanando Pero a la vez Me duele más Y yo estaba peleando Mucho con eso Hace tiempo Era como Jacob Cuando peleó Con el ángel de Jehová Que era Cristo Jacob Yo estaba peleando Como Usted sabe Con el ángel de Jehová Porque yo creía más En la mano del quiropráctico Que en la mano de Dios Y a pesar que soy ministro Y a pesar que tengo años Tenemos que crecer Tenemos que crecer En confiar Y no dudar tanto En creer que tenemos Un Dios No grandecito Mega Policialmente inmenso Que no podemos nosotros Medir la inmensidad De nuestro reino Y me dijo Dios Esta casa se llama Casa de Milagros Y usted aquí Entre un tiempo Usted está sano Me fui de ahí Y me fui Me invitan Tengo una agenda Bastante apretada Hasta el año que viene Cumbre el 2024 Pero voy a entrar En el norte En una iglesia Tres días me invitaron En su aniversario Y el pastor Luna Me dice Dios Te está sanando Y digo ¿Cómo sabe eso? Es que Dios me conoce Y eso fue el primer día Yo lo creí Amén Pero me salía doyendo Tenía dolor Porque estoy sintiendo Más el dolor que Cristo Ahora yo estoy predicando Y no me duele Pero cuando estaba parado ahí Usted se pensó Por ahí alguno Que tenía un tic nervioso ¿Sí o no? Porque estoy Porque me duele Pero cuando me disto No me duele Porque está sintiendo Más a Cristo Que el dolor Si usted siente Más a Cristo Que el dolor El dolor Se desaparece Porque ya está Mentalmente El dolor aquí Y hay gente Que tiene dolores aquí Usted tiene que sentir Más a Cristo Para que el dolor De aquí Desaparezca también De su mente Porque está en el espíritu Porque el dolor Está en su emoción En su mente Pero no me quiero Ahí meter Lo que quiero explicar Es que cuando La segunda noche Pastor Samuel Que yo estaba En la iglesia Para subir El Señor me dijo Yo no te sano Porque tú no estás Confiando en mí Así lo escuché Y subí Con tres testimonios Y alguien se sanó Y esa iglesia Fue una revolución Lo que pasó ahí La sanidad Que hubiera en esa iglesia Porque la gente Empezó a creer Y empezó a decir Que no me dolía Que tenía que ponerme Hielo Para que me calme el dolor Hace días Que ya ni siquiera Me pongo lleno Y me dijo Tú no te sabes Porque tú sigues confiando En las manos del hombre Déjame sanarte a mí Dios ya te habló Me había hablado Un rich Mi esposa me dijo Y tú sigues confiando En un quiropático Deja que te sigan Sacando el dinero Porque un quiropático Te saca de 80 A 100 dólares Por dos minutos Y tú te vas a Trac, trac, trac Vaya a su casa Y te pasó el dolor Por cinco minutos Y a la noche Está que te duele Todo de vuelta Se te está robando el dinero Perdón si hay un quiropráctico ¿No? No digo que todos Sean ladrones Ni gordo Somos grandes No somos niños Para entender esto Yo estaba Como la mujer de flujo Que era una mujer rica Que ya no tenía más nada Y que tocó el manto De Jesús Y yo la sanó De un solo La sanó de un solo Y todo el dinero Que me pagaste a ella Escucha Y hace Tres semanas Que no voy A un quiropráctico El quiropráctico De un físico terapeuta Lo cuento Porque la gloria Sea para Dios Hace tres semanas Que me duele Pero no me duele Porque aprendí A sentir más a Cristo Que me duele La gente se estaca Porque vive en su dolor Pero cuando usted Sienta a Cristo El dolor Vengua Y por ahí Es un aguijón Que yo tengo Y tengo que aprender A vivir con él Porque hay aguijones Que tenemos En nuestro cuerpo Usted dice ¿Por qué no me sano de esto? Jacob quedó Coja Con el golpe En la cadera Que le dio El ángel Ahora pregunto Jacob pudo ser sanado Por Dios ¿Sí o no? Y Dios lo sanó ¿No? Pero así Coja Pero Jacob ¿Qué era? Un tramposo Jacob Dañaba a las mujeres Hacía trampas Pero cuando Jacob Llegó al palacio Su hijo José Estaba en el palacio Con un faraón Cuando lo dieron por muerto No sé cuándo se acuerdan De esto José Viene El padre de Jacob Y camina con el faraón Y ven todo lo que tenían En ese palacio Está hablando de un palacio Quiero que entiendas esto Un palacio No era una casa Un palacio Que su hijo Le estaba dando De comer a todo el mundo Porque había hambre En la tierra Y José fue usado Era como Algo así Como un ministro de economía Y escucha bien Y Jacob No tocó nada Ni un cuadrito tocó Nada tocó Ahora ¿Qué pasaría Si él era Jacob De antes? Hubiera robado algo Del palacio seguro Porque tenía mano larga Jacob fue el que vendió Que hizo vender la prejuritura Jacob fue el que mentió al padre Haciendo de pasar por el hermano Jacob fue el que agarró El talón de Seúl Para salir primero a él Entonces nació Sin otro pozo Pero Dios sacó a toda esa mala manía De un ser Y ya el que se atrampa No la hace El que mentía fácilmente Ya no miente Porque aprendió Que la mentira Es del diablo Y la verdad Es de Cristo Y cuando yo hablo la verdad Dios avala mi verdad Y aunque yo Porque lo que más a usted Lo va a estresar siempre Es decir la verdad Decir mentira Uno se escapa rápido De la mentira ¿Sí o no? Aunque sea una mentirita Pequerita Piadosa Como uno dice Una mentirita Pastor Pero toda mentira No le pertenece a Dios Porque el diablo Es un padre de mentiras Pero Dios Es un padre de verdad Y cuando usted Dice la verdad Dios lo va a avalar Por más que el hombre No lo avale Dios lo va a defender Cuando usted dice la verdad Entonces Saulo Lo llevaron Y se fue A la casa Pero mientras estaba pasando eso Dios estaba hablando Con un tal Ananías Un discípulo de Cristo Que estaba ahí Y vamos a ver Lo que le dijo El señor Ananías Búsquelo por favor Está por ahí Ananías estaba Bueno Se lo puedo contar Si quiere Para ir un poquito Más rápido Le dijo Que Que él era un instrumento Escogido En el verso 15 Me es este Para llevar mi nombre En presencia de los gentiles Y de reyes Y de los hijos de Israel Y yo le mostraré Cuando es necesario Padecer con mi nombre Pero Ananías le responde Rápidamente Este hombre Ha hecho muchos males Y a veces somos un poco Como Ananías Que cuestionamos a Dios Ananías le responde Este hombre Ha hecho muchos males Como si Dios No supiera eso Un poco más Le decían Me haces una taza de café Y me cuentas Como Saulo Si Dios Si Dios Lo sabe todo Ananías le hace un diálogo Al Señor Y siéndole Este hombre Ha hecho muchos males Señor Y a mí ¿Qué? Le habrá dicho Dios Yo soy Dios Y yo perdono Y yo amo Aunque está caído Yo amo al pecador Ananías le hizo un comentario Porque Ananías Fluía en su amor humano Pero Dios Fluye en su amor eterno ¿Se acuerda Cuando el Señor Le dijo Esto me viene a colación Y me recuerdo Cuando el Señor Le dijo a Pedro Tres veces Si lo amaba Jesús tres veces Lo perdonó Cuando antes Pedro lo negó Y que le dijo Pedro me amas Claro que te amo Apacienta a mis ovejas Apacienta a mis cordero Pedro tú me amas Si que te amo Señor ¿Cómo le decías? ¿Por qué me preguntas eso? Es que Pedro Aprendió a amar humanamente Pero Dios le decía Ámame con amor agape Ámame con amor eterno Hay gente que ama a Dios Con amor agape Y hay gente que ama a Dios Con amor humano El amor humano es Yo te sirvo Porque tú me das Si tú me das Tú eres interior Pero si tú no me das Ya no te sirvo No aprendieron a conocer a Dios No tienes relación con Dios Pero la gente que tiene relación De intimidad con Dios Aprendió a esperar en Dios Porque sabe que Dios Le abre la puerta Cuando la puerta Está cerrada Dios abre el portón Y si el diablo Te cierra Cuarenta puertas Dios abre Una ventana Para que tú Corras y salgas De esa casa Y se dan un mensaje Porque ahora si quiero Cantar No se la vas a ministrar Podría terminar Porque tengo que ir acá Muy temprano Mañana para estar En esta iglesia Todos los días Ananías fue Dios le dijo Haz lo que tienes que hacer Algo así como Go Ve No me cuestiones Repito Dios no habla mucho Dios habla corto Si no tenemos que estar atentos Con el oído espiritual Dios no lo va a decir usted Vaya A lo que tiene que hacer Va a ver una puerta Va a ver un hombre Esperándole Vaya caminando Salte la verja Hay una puerta Laqueada La vecina No, no Dios le va a decir Vaya Porque ya Dios Preparó todo ¿Sabe que tenía Ananías? Mira La Ananías Que te iba a dar hoy Mírenlo Esa es una Ananías Usted también Hermana Ananías tenía miedo Por eso Dijo eso Simplemente No es porque Ananías No quería Tenía miedo Porque lo estaban Mandando Con Saulo El que perseguía Ananías Lo conocía Pero Dios Conocía más El corazón de Ananías Y el corazón de San Por eso Cuando yo le mando Un lugar Nunca tenga miedo Porque Dios Está preparando todo Para que usted Entre en paz Entonces tenemos temores Cuando dan una palabra Ustedes dicen Pero como va a pasar No se preocupen Por eso Que Dios lo va a hacer O sea Dios está preparando Antes de venir acá A la iglesia Ya Dios mandó Sus ángeles Y esto se preparó Para que sea una reunión Poderosa Hasta que usted venga A echar el Espíritu Santo Fue a su casa A la mañana Y lo convenció Para que no Porque esto Que es carne No quiere adorar a Dios La carne Lo único que busca En el leite Y placer Lo que menos quiere La carne Es adorar a Dios La carne La adora Cuando se sujeta Al Espíritu La carne Se sujeta Cuando usted Le ordena Que se sujete Lo único Que la carne Lo sujeta Es cuando El humano Le dice Te ordeno Que te sujetes Porque el Espíritu Que es el Espíritu Que es lo que usted Donde Dios habla Y permanece Para siempre Es lo que va A entender Que la invitación Se le hizo el Espíritu Usando Para que usted Llega aquí Usted no vino Porque quiso Porque nadie quiere Es difícil Adorar a Dios Es fácil Adorar mecánicamente Religiosamente Pero es difícil Adorar al Señor Con un corazón genuino Amar a Dios Genuamente En la buena De las malas Y esos son los Verdaderos hijos De Dios Los que a las buenas En la mal En la riqueza En la pobreza Siguen adorando a Dios Mientras estaban En el horno Seguían adorando a Dios Mientras José Estaba en el pozo Salió caminando Y aunque quebraron A los esclavos Seguía adorando a Dios Lo culparon Lo metieron preso Y él seguía adorando a Dios Y encima Le revela el sueño Al faraón Pero antes del faraón Para que lo invite Se lo cuenta Al panadero Y al otro Y al copero Que había también Hecho una cosa tan mala En el palacio El Hijo de Dios Nunca pierde el aliento Porque tiene el aliento Neuma El Neuma Es el viento de Dios Es el Espíritu Santo Que usted Lo lleva para adelante Y usted a la vez Lleva adelante a otros Los que no tienen fuerza Usted viene Y lo alienta Como una palabra No le dice Vamos a la iglesia La palabra que usted le da Le va a partir vida Y esa persona Y esa persona Va a ir a la iglesia Con usted Porque recibió algo Que no entiende Pero que es la vida De Dios Porque usted no le gritó Venga a la iglesia Cuando dejemos de gritar A nuestros hijos Y empecemos a orar Más en su cuarto Cuando se van a Hacul A Mere School O High School Y le digamos Señor Esta misión es tuya Entonces sus hijos Van a quedarse Tocados por Dios Yo no tengo que decirle Venga a la iglesia Porque si no No Porque eso es peor Después sus hijos Cuando llegan a 19 años No lo van a atrever Nunca más Pero cuando yo tengo Un corazón doy Y solamente oro Por mis hijos Y tienen una conducta Una regla En realidad la iglesia Pero no los aprisionan Esos hijos Verán a padres Que son espirituales Y los van a amar Yo me creí así Con un evangelio Muy fuerte Muy rígido Con un evangelio Vieja guardia Por eso me aparté Pero cuando los hijos Saben que tienen Padres Con un corazón Dos y un corazón Sencible Ante el Espíritu Santo Entonces los hijos Van a querer Estar con sus padres A que les decía Pero mientras los padres Sean rígidos No van a querer estar Con esos padres ¿Me están viendo? Salón nos editaba El nombre de Cristo Ananías va Y me imagino El pobre Ananías El miedo que tendría Cuando entró Abrazado Ananías habrá pensado Me van a arrestar Me va a llevar Si le digo Lo que me dijo el Señor Pero Ananías Cuando lo ve Mira que hermoso Que es el Señor Cuando Ananías lo ve A un sabio Ciego Debilitado ¿Sabes cómo le dice? Cualquier persona Que me lo haya hecho Eso te pasa Por haber sido tan mal El ciego Vas a tener toda la vida Dígame que no Así es el mundo A mí solo me recien O a usted también Púdrete toda la vida Así ciego Perdón la palabra Pero ese es el mundo Porque en el mundo No hay bendición No hay fricción Yo no sé Porque la gente Le gusta tanto en el mundo Porque en el mundo Hay fricción Y en la vida de Dios Hay bendición Eso te pasó por mal Yo no te voy a decir nada Quedarás ciego Toda la vida Dios hizo justicia Con usted Porque somos tan rápidos Para levantar un juicio Sobre algo Sobre alguien Y la palabra La tiene Dios Y es la última palabra Que Dios va a determinar Sobre la vida de alguien Por eso le dije al principio Nunca se deja Medientar por alguien Porque la última palabra La tiene Dios Sobre su vida Sus hijos Su familia Y su redacción No la quiere nadie Si no Dios la quiere No se deja Medientar por el mismo infierno Por el enemigo O por la boca de alguien De un escala Si hay un hermano Que viene Y le va a decir algo De parte de Dios Tómenlo Dice Retener lo bueno Y de echar lo mal Yo puedo escuchar Un mensaje Y no tengo que criticar Lo que están predicando Sino Retengo lo bueno Y desecho lo mal Pero no estoy criticando Al predicador O lo que escucha en Youtube Usted es grande Y ya sabe Lo que tiene que escuchar Escucha a su pastor Samuel Que da la palabra de Dios Hay gente que papela Toda su red social Con 40 mil predicadores Y yo digo Lo que menos ponen Es el pastor Que está predicando Lo que es su pastor Escucha a su pastor Yo sé que no pasa eso Pero en muchas iglesias Veo que ponen Muchos mensajes De otro predicador Y lo que menos hacen Es honrar a su pastor Porque está muy familiarizado Con el pastor Y como lo tienen cerquita Pero si el pastor Un día se va ¿Cuánto van a llorar? Si le faltara El pastor Samuel ¿Cuánto se podrían tristes? Levante la mano Entonces morre Y disfruta Ese pastor ahora ¿Esto ya está joven? Ah, la luz ¿Me das cuenta? Pero como lo tenemos cerca Ah, predica el pastor Samuel Usted tiene que venir Siendo como un niño Como si fuera la primera vez Pero cuando vengo ya Que me enseñaron esto En El Salvador En Guatemala En Nicaragua En Honduras Ya vengo cerrado Pero cuando veo un niño Me siento a escuchar La palabra que va a traer el pastor Entonces recibo mucho más ¿Ves? Entonces ahí tiene la palabra Esa Lo va a ministrar Poderosamente Entonces Lo que me llama la atención Y me enduce al corazón Es como le dice Ananías a Saúl Porque ¿A quién se le dice el humano? ¿A cualquiera? No todos son Usted sale a la calle Y ahí no Hay hermanos En el carro Cuando ustedes cruzan del carro Le van a decir Perdón hermano Lo van a insultar No hay hermanos El hermano está en el cuerpo de Cristo Entonces Ananías le dice Hermano Saúl Fíjate Que Ananías Se habla en el espíritu A Ananías no le dijo Está sigo por esto Ananías lo olvidó Y Dios le dijo Y Dios le dijo lo que Le dijo hermano Saúl Y le repitió lo que Dios le dijo Y cuando él le dijo Todo lo que Dios le dijo Porque no agregó nada Ananías dijo lo que Dios le dijo Saúl Saúl lo vio Se le cayó en las escamas Saúl quedó ciego Para encontrarse con Jesús Nosotros quedamos ciego Cuando entregamos Cristo Para el mundo Ya no miramos más al mundo Que el pecado Nosotros miramos a Cristo Pero Dios tuvo que enseguezarnos Para no mirar más al pecado Yo estoy ciego Para el pecado Yo estoy con los ojos abiertos Para Cristo Y cuando hay algo Que me guía a arrastrar Estoy ciego No lo veo señor Porque hay cosas Que te van a seducir del pasado ¿Sí o no? Nadie está acepto Nadie Nadie Y el pastor Samuel Nadie Nosotros tenemos que orar Mucho con los pastores Mucho Con los ministros Y orar unos por los otros Dice la palabra No dice Orar cuando quiera Orar contra este mento Unos por otros Y el que esté fuerte Mire que no caiga Entonces Ananías entendió esto Que cuando Dios lo mandó Dios preparó todo Dios prepara todo Antes de mal Cuando Jonás tomara la decisión Que lo tire Y no quedó encerrado Abajo del barco Dios preparó un pez Cuando los discípulos Se atormentaron Por la tormenta Y Jesús estaba descansando Y durmiendo Estarían dando miedo Que Jesús se despertó Y le dijo Hombre de poca fe Pero silenció la tormenta Enluteció la tormenta Le puso un buzado A la tormenta Cuando pasaban todos Por el templo de la hermosa Había un cojo Que pedía limosna Todo el mundo pasó Durante 40 años Pero nadie hizo nada Pero cuando Dios mandó A dos que estaban llenos Con el Espíritu de Dios El cojo se levantó El cojo anduvo El cojo lanzó El cojo alabó Y entró el templo de la hermosa Por primera vez Porque tenía un defecto Y nada de defectuoso Podía entrar a la casa de Dios Por eso le entró O sea que cuando yo hago Todo lo que Dios me dice Todo lo que sale bien Pero cuando hago las cosas Que Dios no me dijo Por eso es interesante Lo que dijo Pablo ¿Dónde se detiene esta hora? ¿Qué quieres? Que yo haga Yo le voy a decir al Señor Que trabaje en su vida En esta noche Quizás usted ahora Está todavía Despertando Con este mensaje Pero hoy a la noche Muchos están Reconociendo Lo que Dios le está diciendo Pero hoy a la noche En un lugar Dios lo va a despertar Y le va a decir Habla conmigo Y usted le va a decir ¿Qué quieres? ¿Qué yo hago? ¿Será posible Que usted le diga En esta noche Si lo dice En otro Hay que ir muy feliz Señor ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Necesito Saber Quiero intentar Que usted me diga ¿Qué quieres que yo haga? ¿Qué quiere Señor Que yo haga en esta noche? ¿Qué quiere que haga en esta semana? Hacer lo mismo Levantarme Ir al trabajo Venir Almorzar Comer Hoy hay algo más Que yo pueda hacer Hay muchas cosas más Que podemos hacer Para Dios En esta nación No solamente Encerrarme En mi mundo De problemas Sino Buscar Donde Dios me mande Que hay gente Llena de problemas Y con una sola palabra Que Dios le ponga en su boca Dios puede cambiar La historia De una persona El demoniado Cuando salió O los demoniados Cuando salen del cementerio Nadie hizo nada Pero cuando vio a Jesús Rápido Se le trató ¿Qué quieres contra mí? Y rápido salieron Todos los espíritus malos Dice que Cayeron Con animales Que son los cerdos Y ese hombre Fue libre Señor ¿Qué quieres que yo haga? Pregúntese ¿Qué quieres que yo haga? Agua Medite ahí la palabra Cierra sus ojos Hable con Dios Por favor No mantenga su boca Abra su boca De esta lucha Vamos Nadie puede estar callado Levante un clamor a Dios Enamore el corazón de Dios Te ofrecemos el corazón Es todo para ti Solo tu Dios Porque tú eres mi Dios Eres digno De adoración Una ofrenda de amor Te ofrecemos el corazón Te ofrecemos el corazón Te ofrezco mi corazón Es todo para ti Es todo para ti Es solo tuyo Aleluya Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón Para adorarte Y bendecirte Y bendecirte Queremos comer de ti Señor En esta noche Comamos de Cristo Amén Mientras usted se nutre con Cristo Toda su preocupación Se va Mientras yo me siento A la mesa A comer Del margen De Cristo Ya no comas más cosas Montíferas Porque nada Dará daño Porque Cristo Te es tu comida O sentado A tus pies Ante ti Me rendiré En tu mesa Aquí Estoy Tus delicias Quiero Pero Dios He sentado A tus pies Y siéntame a tus pies En esta noche Ante ti Me rendiré En tu mesa Aquí Estoy Tus Delicias Pero Dios Cuando quieras Cuando quieras Su delicias En esta noche Tiene una liga de conmigo Comer de Cristo Hoy Rendirme a tus pies Comer De Cristo Quiero Hoy Rendirme a tus pies Es mi deseo Es mi deseo Comer Comer De mi Señor Es mi Es mi Siento que está a la mesa y come En la mesa hay sanidad Jesucristo Oye Nada lo impedirá Mucho sabrás Te sientes a la mesa Dios te va a comer Se siente a la mesa Dios trae sanidad Donde está la mesa y está Cristo No hay conflicto Donde está la mesa un matrimonio no se divorcia Si no se une Cristo es amor Mi único deseo Es estar ahí Disfrutándole Y amándole siempre al Padre Sentado en tu mesa Adoraré Solo en ti he confiado Solo en ti estaré Comer De Cristo quiero hoy Rendirme a tus pies Es mi deseo Comer de ti Señor Es mi deseo Comer Comer de ti Comer de ti Señor Es mi deseo De ser lo más que nunca Comer de ti Comer de ti De ser lo más que nunca Porque estás vivo Tu corazón Me está respirando Aliento de vida Que da Dios en este minuto Para adorarle Y si tú eres un hijo de ti Y si tú eres un hijo de Dios Quiero que crezcas en mí Está aumentando en su vida Y que crezcas en mí Quiero que crezcas Cristo en mí Cristo aumenta en tu vida En cada espacio vacío Donde hay depresión La depresión se va Donde hay desánimo La depresión se va Quiero que crezca Cristo en mí Y que está aumentando Todo, todo, todo Cristo Crezcas En mí Quiero Que crezcas En mí Él está creciendo En su vida En cada espacio De mi vida Crezcas tú En cada espacio De mi vida Crezcas tú En cada espacio De mi vida Crezcas tú Si creces tú No hay más silencio Porque Dios le va a hablar Cuando nadie le habla Dios va a aparecer Y le va a hablar No hay más agonía Porque toda agonía Dios se la lleva de cubajo Y ya no hay más nada Que lo avisa usted No hay más dolor Habrá dolores Pero usted va a sentir A Dios más que el dolor Si hay angustias Yo entraré a cenar Contigo Dice que yo me sentí a la mesa Y comí con él Toda la noche Lo invitamos a una mesa A estar en nuestro corazón A comer Señor Hoy a la noche A la noche Lo invitamos A comer A la mesa A la mesa Y a la hora De correr A la mesa A la mesa A preparar La pistola La trompita Nos iremos Allá A Nueva Jerusalén Y allá Adoraremos al Señor Eterno Usted Dígame Señor Ayúdame a adorarte más Enseñame Atrae mi corazón Como dice la palabra Atrae mi corazón Atrae mi corazón Atrae 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 Enamora Durante que me enamores Tú Ya me enamoraste Desde la fundación Ahora quiero enamorar Yo tu corazón Y adoramos En esta noche Señor Te glorificamos Te bendecimos Te adoramos Te bendecimos Muchas gracias Te glorificamos Ya estamos terminando Ya estamos terminando Alguien que está enfermo aquí Levanta la mano A los que tienen Una necesidad por sanidad De ahí donde está Yo no voy a hacer la pasada De donde está Le digo al Señor Que saque toda sanidad Si es la voluntad de Él Ordene a su enfermedad Que salga con sus labios Porque a veces nosotros Queremos pedirle mucho a Dios Pero no aprendimos Ordenar de la enfermedad Que salga Yo no le ordeno a Dios Pero si a la enfermedad Alguien necesita Que sus hijos vuelvan A la iglesia Levanta la mano Dios te bendiga 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 Mira cuánta necesidad Por tus amores Dios te bendiga Solamente hable con Dios Y dígale Señor Dale tu amor Por fruto de Dios Háblale cuando duerme Dale sueños Como los jóvenes No nos apresione Ore por ellos Déjenlo saber en la iglesia No se avergüence de eso Nunca se avergüence Y cuando lo vea Que llega O consumiendo algo malo O algo malo Usted no le diga Que es un perdido Dígale que es un ganador En Cristo Jesús Cuando yo llegaba a mi casa Pastor Samuel Cuando estaba perdido Y llegaba y entraba Desde el viernes que me iba Llegaba el lunes A la mañana Desaparecía de mi casa Mi papá me retaba Pero mi mamá Decía Ahí viene el ministro de Dios Apenas podía entrar caminando Gateando Usted sabe por qué Verdad Perdido Cuando iba a la iglesia De papá A buscar el tesorero Para que me dé dinero Te lo ofrenda Le decía Mi papá me dijo Mi papá no me dijo nada Yo quería dinero Para hacer otras cosas Pero cuando yo me iba Mi mamá corría Del tempo De un teatro grande Hasta la puerta Como esas puertas Muy parecidas Y me decía Ahí se va el ministro Y me gritaba Ahí se va el hijo de Dios Tú eres un hijo de Dios Nunca lo olvides Tú eres un ministro Nunca lo olvides Dios te va a llevar A la nación Y Dios te va a usar Profeta Dios te va a usar La emoción Es siempre que la pongo Y no es una emoción Natural Es una emoción Que Dios toca mi corazón Porque tenemos que aprender A tocar el corazón de Dios Y esas madres Ya saben tocar el corazón de Dios Entonces ya no sufren tanto Porque espérame en Dios Los que necesitan oración Por su matrimonio Hablen menos de la familia De los problemas Y más de Cristo Y ponen a Cristo en la mesa Y su relación Vamos por aquí Como dice alguien Que mi esposa y yo Mi esposa y yo Damos conferencias Desde diciembre Hasta marzo De matrimonios En todas las iglesias Y hemos visto matrimonios Rotos que han llegado Para allá Divorciarse En medio de la conferencia Y los esposos Se arrodillan A pedirles perdón Porque una palabra divina No les llaman por ser Porque una palabra divina Se dio En esa noche Quien extraña a su país Y quiere volver a su país Allá que nace Que no te avergüences Dios te bendiga Dios te bendiga Mirá que tremendo Viste Las cosas que aquí nos enteramos Pues nadie juzga a nadie Aunque esté firme Mire que no caiga A todos nos pasa Extrañamos nuestra costumbre Nuestra cultura Nuestro país Pero si Dios te pondrá acá Quédate acá No te muevas de acá Porque Dios Si te trajo aquí Te abrió la puerta Porque Dios te va a usar aquí No allá Aquí Porque tú entraste aquí Soy alguien que piensa esto Los que entraron por fronteras Porque Dios les dio acceso Los que no No entraron Porque Dios es aquí No los quiere Los quiere allá ¿Y quién no quiere estar aquí? ¿Quién no quiere estar aquí? Después de cruzar un desierto Amargo ¿Quién no quiere estar aquí? Yo no lo crucé Pero sé que hay mucho Que lo cruzar Y qué difícil es el desierto Y el desierto espiritual También es difícil Pero es bueno Porque Dios te lleva al desierto Para que tú te conozcas más Y cuando ya tanto te conoces Entonces Dios está salto Para decir Te va a andar a la vida Andá a Canaán Que es Cristo Para que te peguen Tú no conociste Y tú no conociste Tú no conociste Me vengo al desierto Por eso cuando vino Y me vengo al desierto Hasta que Jesús Lo derrotó En la cruz de Calvario Y le metió un gol De la historia Como te digo Más que un gol De la mesa Le metió un gol De la historia En medio De la cruz La cruz Fue la muerte Para Satanás Y la cruz Es mi muerte Para convertirme a Dios Si tenés tristeza Y desánimo Por lo que te está pasando Entregarle eso al Señor Señor te lo entrego No lo quiero más conmigo Quiero vivir aquí Y quiero hacer las cosas No sé Pero tú vas a preparar El camino Para que yo vaya un día Y visite A los que están tu amo No extraño a los que extrañas Porque Dios Te va a dar la bendición Y te mandé a dos personas Te dice el Señor Me dejas Si puedo hacerlo Ella hace eso No es por emoción Porque sabe que Yo no la conozco Y yo no me conoce a mí Pero Dios la conoce Dios me dijo Que le diga eso Yo no la digo yo Yo no la conozco a ella Pero Dios la conoce Te mandó dos personas al Señor Para ministrarte Y bendecirte bien Se hubieron dos palabras Que te han bendecido Y esta es la segunda Y te ha mandado Dos amigas al Señor Una amiga La que siempre te lleva Por teléfono La otra es una amiga Media carnal Pero la tu amiga Tú sabes quién es Tu hermana La que siempre te entiende Y te escucha Y cuando lloraste Te rescató en tu casa Y te llevó a pasear A tomar algo por ahí Para que saques Todo a esa Pensamiento Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Santo Jesús Dios hace estas cosas Por eso el día de hoy Yo venía aquí en octubre Yo venía aquí en octubre Yo venía aquí en octubre Yo no sabía Qué manera que usted Me llamó hoy Y me dijo Nosotros hablamos El sábado pasado ¿Sí? Y yo le dije Yo le iba a decir Pastor No, no eso Es el otro sábado Era más adelante Cuando Dios me dijo Algo Me dieron Y yo le dijo Para tus hombros Que me dieron Un honor hoy Era en octubre Porque está en la agenda De Dios No está en la agenda Del hombre Y cuando Dios Ponga en la agenda Algo Dios va a trabajar No trabaja El hombre Trabajo a las manos De Dios Cuando trabaja A las manos De Dios Milagros Pasan en cualquier lugar Milagros Se acordece Se abren las puertas Cuando el cuerpo Cuando Dios Se reúne Dios Hace los milagros Nunca está fuera Del cuerpo Siempre mantengas En el cuerpo ¿Cuántos hombres Se sienten solos? ¿Hay algún viudo Aquí Que quedó viudo? Que está solo Que no tiene esposa ¿Hay alguien solo O todo tiene esposa? Dios te bendiga Tú no estás solo Cristo está contigo Dios prepara Todas las cosas Para que seas feliz En el nombre De Cristo Jesús Gracias por ser tan valiente Y levantar tus manos Aleluya Gloria a Jesús Hay una presencia hermosa En esta casa Que tenemos que recibir Hay alguien que está Siendo tentado Muchas veces Por algo Por algo del pasado Levante su mano No tenga vergüenza usted Nadie lo ocupa Cierra en todos los ojos Nadie mira por favor Hay alguien que está Siendo tentado Dios te bendiga Gloria a Dios Dios te bendiga Gloria a Dios Fíjate Fíjate cuánta necesidad Ahora esas cosas El pastor Samuel Tiene que saberlas Esto es uno de pastores Su pastor lo va a escuchar Lo va a atender No lo va a levantar No lo va a enjuiciar Lo va a levantar No lo va a enseñar No lo va a corregir Pero el que más lo corrige Es Cristo Los que levantaron Esa mano Les puedo decir Del lugar Señor me arrendo a ti Te entrego eso No lo quiero en mi vida Te lo doy Lo llevo a la cruz Para que por ahí No lo quiero conmigo Y lo que Dios saca Nunca va a volver Lo que Dios saca Nunca más vuelve Gloria a Dios Allá alguien está peleando Por algún papel De residencia De brincar ¿Quién? ¿Usted? ¿Algún papel? Amén Amén Dios te bendiga Dios te bendiga Tremendo Dios te bendiga Gloria a Dios Cuando Jonás Obedeció La tirada Al agua Porque la tormenta Se levantó Por la desobediencia ¿Sabe cuánto tardaba Un pez Para llegar A la orilla De Mínime? Treinta días El barco Perdón El barco Tardaba treinta días Para llegar A esta Mínime Si usted lee La palabra En el lector ¿Sabe cuánto tardó El pez Para llegar A la orilla De Mínime? ¿Para que Jonás lleve? Tres días Esto me respalda Cuando usted hace La voluntad de Dios Si está en la obediencia Dios acelerá el tiempo Yo le pido al Señor Que acelere sus papeles En el nombre de Cristo Jesús No es porque yo lo diga Es porque yo lo ordeno a Dios Dios lo va a hacer Cuando quiere Y Él ordena A los que firman los papeles Al juez A quien sea Que perdone Y que dé El perdón Y que abra la puerta Para que usted No quiera hacer eso Yo puedo hacer Cualquier cosa No por el hombre Porque Dios lo hace Porque Dios Piensa bien por Dios Dios la victoria ¿Alguien que extraña A sus hijos Que no están aquí? Dios te bendiga Dios te guarde Dios te guarde Amada Madre Lindas Mujeres de Dios ¿Alguien perdió un hijo? ¿Alguien perdió un familiar En este año? Dios te bendiga El duelo se camina No se sale rápido Job transitaba En su duelo De la muerte De sus hijos De la pérdida Pero Job Transitaba En el dolor Pero de la mano de Dios Es muy diferente Transitar solo En el duelo Que es la mano de Dios Cuando yo transito En el duelo Con la mano Con Dios Todo sanar A todos Se calma Pero la gente Que camina solo En el duelo Y sufre más Pero cuando yo estoy Con Cristo Viviendo los apacimos Como usted Está aprendiendo De los fuerzas Pronto Señor Dios le bendiga Grandemente Pastor Samuel A esta iglesia Hemos orado Hemos listado Yo creo que son Todos las que De la iglesia ¿Hay alguien que está Por primera vez? ¿Somos todos de la iglesia? Ayúdenme con la manita Sí Sí Somos de la iglesia ¿Hay alguien que vino Por primera vez Que no conoce a Jesús? ¿Hay alguien que está Predicándole a alguien Y quiere que esa persona Sea salva? ¿Hay alguien que está Estudando mucho por un familiar? ¿Para que llegue a Cristo? Dios te bendiga Dios le bendiga Dios le bendiga Alguien más Que está hablando Por un familiar O por un amigo del trabajo Para que llegue a Cristo Dios te bendiga Dios le bendiga Mira cuánto Cuántas peticiones Le damos a Dios Llévenle la vida de Dios Cuente lo que Dios hizo hoy En esta noche en su vida Toda gente que le va Con la Biblia Y le quiere leer Toda la vida No, no, no La gente está cansada Que le diga Amén a la iglesia La gente lo que quiere es Escuchar lo que hizo Dios En la iglesia Y usted le va a entender Este mundo vivo De lo que Dios hizo En su matrimonio En su enfermedad Porque ¿Qué es la adoración? La adoración es una reacción Que me asombra Mientras el cojo Estaba sentado En el templo 40 años Pasaba la gente Y nadie pasó Pero cuando llega Cristo El cojo se levantó Del templo Y entró Alabó Adoró Y danzó Mientras todos pasaban Nadie hacía nada Pero cuando llega un hijo De Dios verdadero Ahí fue algo Sacudo la vida A veces no hace falta Ni siquiera hablar de tanto Con una sola palabra Con una mirada Usted puede Entre a nadie No es que hay tantas miradas ¿Verdad? Despectivas de la gente Usted mira los carros Cuando va a trabajar ¿Y cómo lo mira? Mire a alguien Y cuando está mirando a alguien Ore por esa persona No importa que sea Su vecino Haga de su carro Un cuartel de arena Haga de su habitación Un cuartel de arena Yo sé que vive al lado Porque aquí nadie Se conoce en este país Pero usted está orando Con alguien Y cuando usted está orando Usted no sabe Lo que Dios está haciendo En ese complejo En esa ciudad En ese lugar En esta ciudad De Tacoma Los que oran Dios lo escucha Yo no abro una pared Cuando oro Dios me está escuchando Y dice que cuando Las oraciones Empiezan a rebosar La copa rebosa Que es el incienso Por las oraciones En el cielo de los santos Los ancianos Están con las copas Y cuando la copa Rebosa En el incienso Incienso es oración Y cuando en el incienso La copa rebosa Es que la oración Está siendo contestada Así que si la copa Está rebosando En esta noche Yo le digo a Dios Que Dios haga toda Que cumpla Todas las bendiciones Usted levanta Levanta su mano al cielo Yo creo que No sé si vigilia ¿No? O ya terminamos Amén Señor Te damos gracias Padre Por esta iglesia Por nuestro amado Pastor Samuel Por los músicos Por las hermanas Estas guerreras Que oran En esta iglesia Yo sé que aquí Hay más de 4 o 5 hermanas Que pelean Por esta iglesia Y sacan Lo que tengan que sacar De su bolsa Para que la iglesia Se siga manteniendo Es tremenda Acá hay 4 o 5 hermanas Tremenda Y hay esposos Que a veces No la apoyaron Pero ahora la apoyan Las hermanas Porque tiene ese corazón De madre Con esta iglesia Yo le pido al Señor Que bendiga su vida Que bendiga sus hijos Que bendiga sus nietos Que bendiga los que están En las tierras lejanas Que entren Que Dios le abra La puerta a la frontera Que Dios le dé Ese papel que necesitan Para usted Que vaya a ministrar Que Dios bendiga Su matrimonio Que Dios sane Su enfermedad Que Dios abra El corazón De sus hijos Para que puedan Venir a Cristo Que Dios abra El corazón De los amigos De trabajo duros Que lo engañan Que le dicen mentiras Que van a venir Y nunca vienen Pero que un día Yo sé Y declaro Que el Señor Los va a traer aquí Y usted lo va a ver Y va a dar testimonio Que esos amigos De trabajo Vieron a la casa de Dios Dios le bendiga Grandemente Un fuerte aplauso Al Señor Porque para Él Es toda la gloria Y por siempre la gloria La iglesia dice ¡Amen! ¡Y a su nombre! ¡Gracias, gloria! ¡Amén! Saluda el que esté a su lado Bendígalo ahí donde está Gracias por Dios, Samuel Es una bendición Gracias por estar ahí Con ese piano Ministrarnos ¿Tenemos un material afuera? Tenemos un material A veces decimos ¿Cómo lo realizamos? Y esto es una buena forma De lo realizamos Como usted sale Lo va a ver afuera Que hay una mesa Que hay unas Unas playeras Le decimos O te llero Camisetas Que tienen un verso bíblico Que tienen un dibujo Les va a gustar mucho Cuando salga Es mucho para la pesca Para lo realizamos A veces Hacemos un regalo A alguien que nos quiere mucho Porque también es bueno Que se lo lleves a alguien Que no te quiere mucho Es una forma De banjarizarlo Porque le vas a llevar Un buen regalo Y a veces yo digo Me compro ropa Que ni sé quién la diseñó Quién la confeccionó ¿No? En este país No sabemos quién confecciona Ni sabemos quién lo hace Y estas Lo que usted va a ver El material de hoy Es confeccionado Por gente muy de Dios Y no es que la playera Sea mágica Y tenga Dios La playera tiene un mensaje De Dios Y usted con ese mensaje Va a poder pescar ¿Sabe cuando digo pescar? ¿No? Pescar a alguien Para convertir a Cristo Y si aquí ¿A cuánto les gusta aquí Evangelizar? Saber evangelizar Todos tenemos que evangelizar De una forma Todos evangelizamos De una forma Según familia Desde la cocina Cocinando la pupusa O sea Desde el trabajo O sea Desde estar en el supermercado Que se pone esa ardillera Y la gente lo va a mirar Y hay milagros increíbles Con esa Con lo que dice una ardillera Que todo La playera dice un mensaje Y un verso bíblico Y ese verso bíblico Es para usted A gloria en su casa Y lo haga vida En su vida Dios le bendiga El Señor le bendiga grandemente Un fuerte aplauso Gracias Gloria sea al Señor Dios bendiga grandemente A nuestro hermano Sergio Paul Quien Dios ha usado Hermanos en esta noche Para traernos bendición Palabra del Señor Ha sido predicada Y Dios ha usado Nuestro hermano En la palabra Y en el cántico Bueno Realmente el hermano Pues no sabe nada Quien lo usó Fue el Señor Así es que Que Dios bendiga hermano La vida de él Su familia Y antes de culminar Ya pues terminamos Este servicio Nos ha pedido oración Nuestra hermana Mirna Este Por su sobrina ¿Verdad? Y Este Por una nieta Que se llama Leslie Y